Maritza Montero nació en Venezuela en 1939, donde estudió y se licenció como psicóloga en la Universidad Central de Venezuela. Realizó su maestría en psicología en la Universidad Simón Bolívar. Y su doctorado en sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París. Es profesora titular y directora del prosgrado de la Universidad Central de Venezuela. Así como docente del prosgrado en varias universidades de América, Europa y Australia. Es considerada como una de las figuras pioneras de la psicología social latinoamericana. Ha escrito múltiples artículos en revistas científicas, libros, capítulos de libros. Y ha editado gran cantidad de conferencias en sus congresos de la especialidad. Tiene producciones que consisten en desarrollos de la psicología social comunitaria, psicología política, crítica, psicología de la liberación. Y es lo que le ayuda a caracterizar además por la riqueza de sus investigaciones y análisis. En los años de 1999 y 2005, en la Universidad Católica Andrés Bello, dirigió en el área comunitaria un prosgrado en psicología clínica comunitaria. Y desarrolló un proyecto novedoso que busca crear nuevas formas terapéuticas al alcance de colectivos de bajos recursos y en función de la cultura popular dominante en ellos. Recibió el premio de la sociedad interamericana de psicología en 1995 y el premio nacional de ciencias en el área de las ciencias sociales en Venezuela en el año 2000. Además de ser una de las más importantes investigadoras en el área, se trata de una profesional comprometida con la transformación y liberación de las sociedades latinoamericanas. Algunos de los libros que escribió son Teoría y práctica de la psicología comunitaria. Hacer para transformar el método en la psicología comunitaria. Historia de la psicología comunitaria en América Latina. Psychology of Liberation. Theory and Application. Introducción a la psicología comunitaria. Construcción y crítica de la psicología social. También tiene otras obras completas como Hacer para transformar en el 2006. Teoría y práctica de la psicología comunitaria. La tensión entre comunidad y sociedad en el 2013. Introducción a la psicología contemporánea en el 2004. Actualmente tiene la edad de 80 años. Aquí conocimos la vida y obras de Maritza Montero. Gracias por la atención prestada. Ministro y Maritza Montero. Así que hacemos esta decideción a la psicología Diferencia en la técnica de la psicología maritaria.